Bienvenido, bienvenida, amigo, amiga. Si estás aquí, puede haber algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura con el tema laboral, profesional y economía. Después vemos tema sentimental. Te llega una noticia que estás esperando. Esta noticia es rápida, ¿vale? Vas a tener una sorpresa en el tema laboral, ¿vale? Te vas a reunir con gente, vas a ir a un sitio donde hay gente y vas a conocer personas que vas a hacer nuevas relaciones comerciales. Vas a crear alguna unión, alguna alianza. Vas a hacer algo en conjunto con otras personas. A ver, los que estáis en un trabajo, estáis cansados de este trabajo. Tenéis monotonía, tenéis desilusión, tenéis sufrimiento, ¿vale? Hay alguna persona que actúa por detrás, que actúa deshonestamente. Esto os provoca un poco de estrés. Esta persona quiere conseguir cosas a fuerza de crear malos entendidos, crear situaciones tensas y crear malestar. Muchos sabréis a qué me refiero. Otros, veréis, vienen cambios, cambios importantísimos. Vais a cortar con vuestra actual situación de trabajo o de ingresos, la cortáis. A ver, a muchos se os van a recortar los ingresos. Vais a perder algo de ingresos o tenéis una pérdida económica en cuanto a dinero. O puede que se termine un contrato de trabajo y se dejen de tener esos ingresos o alguna mala inversión que se haga y haya una pérdida. Pero hay como un recorte en los ingresos. Muchos vais a salir fuera a trabajar, os cambiáis, os mudáis de sitio, vais a vivir en otro sitio con mucha prosperidad. A los que salen fuera a trabajar, a los que se marchan fuera a trabajar, que cambian de residencia, que cambian de ciudad o que cambian de país, viene mucha prosperidad. Es como que va a haber un golpe de suerte, vais a tener mucha suerte a donde vais, mucha suerte, muchísima. Así que que se te quiten todas las dudas que tienes, todos los temores que tienes, porque para muchos os cambia la vida de forma radical. Bueno, pues en el tema laboral, cuidado con los que estáis en ese trabajo, sobre todo con esa persona que pueda estar creando mucha discordia. Porque sale aquí como muy marcado, esta persona va a hacer cosas que son bastante deshonestas. O si alguien tenéis un negocio, dentro de vuestro negocio tenéis un empleado o alguien que está actuando de forma deshonesta, ¿vale? Y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué planes hay en esta relación de pareja. Bueno, hay muchísimo amor por parte de los dos, hay muchísima conexión en esta relación. Va a haber un cambio de residencia, puede ser un cambio de ciudad. Cambio de casa, mudanza, cambio de residencia. Noticias que llegan, noticias que no te van a gustar mucho. Alguna noticia que estás esperando y no va a ser tan agradable como tú piensas que iba a ser esa noticia. Te van a entrar temores, te van a entrar dudas por esta noticia que te llega. Bueno, puede ser cualquier cosa que estés esperando, una ayuda, una subvención, una ayuda de algo y la deniegan. Pero van a venir otras cosas, otras cosas van a llegar. Viene un futuro bastante bueno en esta relación de pareja, con mucha conexión. Vas a tener una sorpresa con esta relación. Esta relación, digamos que te van a proponer, que va a ser una relación, la propuesta es una relación de pareja, de compromiso. Y para muchos puede ser una petición de matrimonio. Es una relación, desde luego, que se va a quedar. O sea, no es una relación de paso, no es una relación que vaya a fracasar, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, es una relación que va a funcionar muy, muy, muy bien. Es una relación que se va a quedar en el tiempo. O sea, una relación muy duradera, muy duradera. Y para muchos va a ser una petición de matrimonio. Bueno, y ahora vamos a ver con las personas que no tenéis una relación de pareja en estos momentos. Vienen sorpresas. Vas a tener que tomar decisiones. A ver, ¿qué son estas decisiones que hay que tomar? ¿Cuántas dudas vas a tener? ¿Cuántas dudas? Porque una de las decisiones que vas a tener que tomar es que vas a tener que salir fuera. Vivir en otro sitio. Con una nueva relación que llegue. Llega una relación romántica, amorosa, maravillosa. Pero hay que tomar decisiones. Va a ser una conexión muy bonita. Una conexión muy importante para ti, para tu vida. Pero viene con un traslado. Viene con un traslado. Hay un cambio de residencia. No vas a seguir viviendo donde vives. Esta decisión, pues te va a costar, te va a costar mucho tomar esta decisión. Es normal, tienes que, a ver, tienes que valorar los pros, los contras y muchas cosas. Porque de momento, de momento, esta relación que llega, tú no vas a conocer todavía a esta persona. A fondo me refiero. No sabes realmente cómo es, cómo es su comportamiento y cómo es. Por lo tanto, conexión de amor sí que hay. Pero también va a haber otras cosas que irán saliendo con el paso del tiempo. Irán saliendo otras cosas. ¿Por qué digo que irán saliendo otras cosas? Bueno, pues porque esta persona, en un principio, tampoco se va a mostrar tal y como es. Y tú irás descubriendo cosas que te gustan mucho y cosas que no te gustan tanto de esta persona. Esta relación, también te digo, que esta persona, digamos que se va a aprovechar un poco de ti. Pero, para mí, lo más importante es que hay una conexión de amor fuerte por parte de los dos. Siempre, en toda relación, a veces, siempre uno pone más que otro. Eso también es verdad. Y aquí puede que a ti te toque poner más de tu parte que a la otra parte. Tú lo vas a dar todo al 100%, desde el minuto cero. Porque tú quieres esos cambios, tú quieres esa relación de pareja. Y tú vas a poner el 100% en esa relación. Y a lo mejor la otra persona no pone tanto de su parte. Pero es una relación basada en el amor. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Que Dios bendiga tu bien y te dejo toda mi paz. Gracias. Gracias. Gracias.